All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de café y mercados del día de hoy 6 de abril 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TICMIL, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación. Lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación en mi muro para que vayan entrando más personas. Os animo a que hagáis lo mismo si estas clases os gustan y os aportan contenido de valor. All right, yo ya he compartido la publicación. Excelente, vamos a empezar chicos, martes de trading. Antes de nada voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex, cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. La televisión es maravillosa. No sólo nos produce dolor de cabeza, sino que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán. Betty Davis. Estamos hablando de una actriz, estrella en Hollywood. Betty Davis, Ruth Elizabeth Davis. Muy interesante es la frase, ¿verdad? La propia tele que nos genera ese dolor de cabeza nos va a dar las pastillas y la solución que lo aliviarán. Vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Acaba de hacer un nuevo máximo respecto a ayer. Este es el máximo de ayer. Vale, lo que sería el one day high. Dame un segundo que quiero mirar una cosa. A ver, aquí, aquí está. Voy a saludar a mis queridos traders antes de empezar, como siempre. Hola, Iván, Kiko, Daniel, muy buenos días, Cristian, Harold, hola a todos. Carlos, Caesar, Freddy, buenas tardes, Pablo, buenos días, Carlitos, querido buen día, les deseo éxitos a todos. Gracias, Nicolás, José, bienvenido, Diego, hola a todos, Gloria, Daniel, Jaime, hola chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el análisis de Café y Mercados de hoy. Voy a empezar por las divisas. Hola, Jaime. Como siempre, divisas. Primero, Eddy, bienvenido. Podemos mirar un momentito si queréis al dólar index también. Luis, muy buenas, Master, buenos días a todos. Hola, Luis, buenos días, Carlos. El yen se colocó frente a la mayoría de monedas. Se está dando la vuelta, algo lógico. Pero vamos, que tampoco es una cosa. Está interesante esto del dólar yen. Aquí, bastante interesante porque ha testeado la caja. De nuevo al PIB. Bueno, máximos y mínimos, soportes y resistencias, que os voy a contar. Rotura del 618 falsa, pero bueno, se da la vuelta. Esto es el dólar yen, que ha tocado perfecto esta caja, por así decir. Pero al PIB, al PIB. Bueno, lo vamos a ver ahora. Si tenéis algún, cuando tengáis dudas del tipo de día que hay, en el sentido de, si no estuvisteis ayer en el, bueno, aquí está claro que el momentum es brutal, ¿no? La diferencia entre este movimiento y esto en, estoy en M30. En hora y media, en una hora y treinta, te cubre, pues, mira todo lo que te cubre. O en dos horas, si quieres, si me apuras. Vais a Futuros, en Finbiz, y miráis las monedas. Y aquí ya tenéis de un vistazo, ya se puede ver ahora mismo que la más débil es el kiwi, la libra, el australiano, perdón, canadiense, por orden voy de más débil a menos. O si, franco suizo, yen, euro y dólar, están fuertes los dos, ¿vale? Y es curioso, porque no suele ser lo su, no suele ser lo habitual. Pero están fuertes los dos y el yen también. Kiwi, australiano, sobre todo el NCD y libra, están muy débiles. Me interesa en específico, de hecho, la libra dólar, porque si recupera su estructura bajista, que todavía no lo ha hecho, pero si recupera el 37, 70, pues, no quiero liaros, pero lo vamos a ver ahora igualmente, podría empezar a estar de nuevo en venta. Vamos al euro semanal, vamos a ir por orden, como siempre. Buenos días, Carlos Arturo, bienvenido. Estaba simplemente viendo, enseñando que veáis lo de los futuros. De vez en cuando en Finbit lo podéis mirar. Si queréis entrar en intradía, esta es la mecha que estaba comentando Freddy, en el dólar index. No voy a abrir TradingView, porque no quiero gastar mucho tiempo, pero la tendencia sigue siendo alcista en el dólar, ¿vale? La cuestión será el 91,60. Ahí vamos a ver realmente si, bueno, pues hay cambio de tendencia o no. Desde luego, el momentum de ayer sigue pesando en el dólar index y lo vamos a ver ahora en los pares de Forex. Rafa, bienvenido. Buen día para todos. Así me gusta, chicos. Compañerismo, buena vibra, eso es lo mejor. Vamos allá, euro dólar, weekly chart, semanal. Estamos por debajo del 18,80, por lo tanto todavía de pesa. Ese 18,86 es muy importante, todavía le está pesando. Es cierto que en semanal la tendencia sigue siendo alcista realmente, todavía no ha cambiado para mí. En diario la cosa cambia, obviamente. Obviamente ya no hay tanta, la tendencia alcista en diario brilla por su ausencia. No está, está bajista. Pero está empezando a romper. Está empezando a romper ese 18,13 y ahora se está empezando a enfrentar con ese mínimo anterior. Esto es el euro dólar, ha roto el máximo de ayer. El Fibo 382 del último movimiento bajista, bueno, está bonito. El euro tiene fuerza, el euro dólar. Justo contra el dólar, que es la moneda también que está más fuerte hoy con el euro. Por lo tanto, hay alguna señal de compra en el euro dólar. Pero fijaros que voy a preferir euro pound, euro o si, perdón, euro kiwi. Y probablemente fijaros este tipo de, solamente viendo esto, fijaros la entrada que acabo de sacar ahora mismo, en un segundo. O sea, esto es para mí una entrada que llega un pelín tarde porque está, ¿cuántos? 7 pips. O sea, si sacas este tipo de comportamiento, no tardas nada en sacar un trade. Fijaros, solo he venido aquí, he visto que el euro, el eurico, de todos los pares de Forex hoy, en diario, es de los que más fuerte está, en daily, 0,14%. Y el neozelandés está débil. Ahí tengo mi entrada. Impulso, retroceso, tal, tal. ¿He tardado cuánto? ¿3 minutos? ¿Cuánto se tarda en eso? Nada. Voy a poner el buy limit a ver si me lo quiere dar. Lo voy a poner porque de verdad que es una entrada que a mí me gusta. Lo que pasa es que ya ha tocado el precio. Por poco, o sea, aquí llegas tarde por, tal, a 2 minutos. Fíjate. A ver si quiere dar el retest. Voy a entrar 0,15 directamente y no me importa porque es poco riesgo. Vamos a ver este tipo de comportamiento todo el rato. No os preocupéis, si no entráis ahora, podéis entrar en cualquier otro momento o en cualquier otro lugar. Hola Luis, voy a seguir con el euro dólar. Que estábamos viendo aquí en diario 4 horas. Que está rompiendo el 18,13. Está empezando a romper resistencias. Y yo estoy, vamos, por lo menos para hoy, mientras el precio siga por encima del 18,13. A mí me gusta para comprarlo hoy. Pero voy a tener mucho cuidado. Voy a tener mucho cuidado porque la tendencia es bajista. Y no quiero que en cualquier momento empiece a caer el precio. Pero vamos, la resistencia está clara que está rompiendo 18,13. Siguiente 18,35 y luego ya el 18,90. Si supera el 18,90 con fuerza, podríamos decir que en 4 horas está empezando ya a cambiar. Incluso, bueno, por aquí en 4 horas ya está altista. ¿Vale? El euro fuerte. Está fuerte hoy el euro. Un retesteo al 18,13 también sigue siendo una opción. Pero como he dicho, el dólar justo es de las que está más fuerte. Estoy alcista al euro, la verdad. ¿Qué os voy a contar? Y este comportamiento de ayer, esto también, a ver si tenéis que grabaroslo. También en la cabeza esta foto. Porque esto es muy obvio de fuerza, ¿vale? Impulso que hace la base y otra vez, para arriba. ¿De acuerdo? Vamos al euro pound. Rafa, dólar yen tenía una buena entrada, pero por mover mi stop antes de tiempo me sacó de cierta forma. Duele verlo caer sin mí. Si a lo mejor te hubieras quedado en el trade, no hubiera caído. Rafa, no lo puedes saber. Te duele ahora porque está cayendo. Y ya sabes que ha caído. Pero si a lo mejor siguieras en la operación, pues a lo mejor no hubiera caído. A lo mejor hubiera subido, es que no lo sabes. Entonces no puedes hablar así, porque estás hablando así ahora, que ya sabes lo que ha hecho el precio. Si te sirve de consuelo, ¿vale? Lo digo para que te sirva de consuelo. Que pienses en la posibilidad de que hubieras entrado, no te hubiera hecho stop y no hubiera ido a tu favor. Andrés, hola. Buen día, máster. Un poco más fuerte que el euro está el franco suizo. Es posible que sea correcto, pero la cuestión es la volatilidad también. Y así es, porque hoy, bueno, en diario, esto es el euro suisse. Solo tenéis que ver el euro suisse, ¿vale? Que está en ping pong trading ahora. El tema es la volatilidad, Andrés. Dólar suisse, la volatilidad media, 54. Dólar yen, 57. La volatilidad, la verdad, que en el euro dólares está igual. O sea, es que está muy tranquilito el día. Perdonad. Siempre os he dicho, casi siempre os digo, que estéis atentos de la volatilidad, ¿vale? Podéis mirar el VIX. ¿Y cómo está el VIX ahora? Por debajo del 20. Y eso es, para mí, una bompea más aburrimiento. Mientras el VIX se mantenga por debajo del 20, este es el índice de volatilidad, el volatility index. Y ya veis cómo está. O sea, está de capa caída ahora. Haciendo sus movimientos bajistas hasta el 19, 40. O sea, es el menos, la menor volatilidad que hemos tenido desde, que lo comentamos en un especial. La menor volatilidad desde el año pasado, cuando pasó la crisis del COVID. O sea que, atentos. Pues eso es así, amigo. Exacto. Exacto. Ahora también lo que le quería decir a Rafael, que gestione el stop. Que aprenda, es una lección del mercado también. Si te saca, porque tú moviste tu stop antes de tiempo, que has dicho, tú mismo lo estás diciendo. El mercado te está, deberías darle las gracias, como dice Freddy, ¿no? Vamos, ser agradecido con el mercado, porque te está dando un aprendizaje. Y si vemos así siempre la operativa y el trading, pues vamos a aprender mucho más y a estar en mejor situación. El euro-libra está fuerte. Estoy hablando de hoy, José, ahora voy a leer y ver lo que me comentas. Estoy hablando de, cuando suelo hacer el café y mercados, la verdad, lo hago para la sesión de hoy, normalmente. 85, 38, estoy alcista el euro-pound. Vale, la tendencia aquí es bajista en el euro contra la libra. Entonces, aunque la tendencia sea bajista y favorezcan ventas a medio-largo plazo, en intradía, por ejemplo, se puede aprovechar este tipo de movimientos. Y como somos flexibles, aunque la tendencia sea bajista, esto es, puede asustar. Y de hecho es algo bueno que pueda haber el cambio, que seas parte del cambio, de la tendencia. O sea, atentos, 85, 38. Qué poco retroceso ha hecho. Todo eso es información, ¿vale? Que me da el mercado. La compra está muy fuerte, muy activa. Entonces, para mí es compra, euro-pound o nada, quiero decir. Que no, vender no es una opción para mí. No digo que vaya a entrar ahora, ni mucho menos, eso tenerlo siempre en cuenta. Cuando digo que para mí es compra o venta, no digo que haya que entrar ahora. Simplemente que hay un lado que favorece más. 85, 38 lo ha roto. Fijaros, está extendiendo además el rango diario y eso es alcista. Ahora es un poco tarde, en el nuevo máximo se puede comprar un breakout, por supuesto, pero es un tipo de señal para mí más arriesgada. Llegas un poco tarde, para mí es un poquito más arriesgada, tiene más riesgo comprar ahí. Pero yo estoy alcista. Si el precio tira el 85 de nuevo, esta zona, y empieza a encontrar resistencia fuerte, bueno, el 0,86, entonces dejaría de estar alcista, y empezaría a buscar ventas, si rompe el 0,85. El euro-kiwi es compra y por la mañana es lo mismo en pound-dollar, lo mismo y se vino abajo. No entiendo bien la pregunta. El euro-kiwi es compra porque tienes al euro fuerte, el kiwi está débil, además de que tenemos una tendencia alcista en diario, en cuatro horas podemos observar cómo hay una tendencia alcista, bien. Entonces, no entiendo lo de la libra-dólar. No van a funcionar todas. Hay una diferencia, José, brutal. O sea, yo no... Mira la diferencia libra-dólar con esto. Euro-kiwi, o sea, vamos, no me compares. No me compares, ¿vale? Y eso, que miréis los futuros, por supuesto. No me compares, fíjate la libra-dólar. Estaba muy fuerte, de verdad, pero se ha vuelto otra vez. Se puede dar la vuelta, José. Obviamente, no vas a ganar todos, no vas a aceptar todos. O sea, tampoco sé qué pretendéis en general, ¿vale? Que no penséis que vais a ganar todos los trades. O sea, por mucho que tengas el mejor trade, el más bonito del mundo, cinco estrellas, five stars, da igual. No lo vais a ganar todos, pero necesitas un trabajo, un patrón. Yo estoy dispuesto a ponerle dinero a este comportamiento, a este patrón, al euro-kiwi. Porque tengo un impulso y un retroceso, es un descuento. ¿Vale? Hola, Juan Pablo. Bueno, hemos hecho euro-dólar, euro-pound, vamos al euro-yen. Fijaros la diferencia ahora con el yen. Fijaros qué fuerte se está poniendo el yen. ¿Vale? Fijaros el kiwi-yen. Solo viendo la comparativa. Aunque yo no entre hoy. ¿Vale? Tengo claro que el kiwi está débil, el yen está fuerte, hoy por lo menos. Esto es en diario. Fijaros el doble techo que hay en kiwi-yen. Esta barra, esta vela, que casi la ha cerrado. Fijaros, como si fuera un gap. ¿Vale? Y ahora está empezando otra vez su movimiento bajista. Kiwi-yen es imposible. No es capaz de cerrar encima del 618. Fijaros qué preciosidad. ¿Cómo te deja las tres mechas perfectas? En diario. Doble techo, impulso bajista, retroceso. Ahí tienes otra señal. Si no has entrado hoy, pues buscas mañana otra entrada. O sea, la cuestión es leer el mercado, ver dónde estamos de la película e intentar buscar ideas de bajo riesgo con alta probabilidad a nuestro favor. Estoy haciendo kiwi-yen, ¿por qué? Porque el yen está muy fuerte y el kiwi está débil. Por lo tanto, estoy bajista. 77.13, si lo rompe mañana o esta semana o estos días, el 77, número redondo, estaría mucho más bajista y posible cambio de tendencia. Vamos a mirar un momento el futuro, a ver qué está pasando con el futuro. ¡Gracias! ¿Vale? ¿Estamos? Que quiero ver un momento que veamos el futuro. Esto está bueno con los indicadores. Este es el dólar index. ¿Vale? ¿Qué le pasa al dólar index? ¿No estuviste en la clase de ayer, Henry? ¿De psicología? Está en un soporte muy sólido ahora el dólar index aquí. ¿Vale? La zona del 92.50. Yo sigo alcista el dólar. En realidad la tendencia no ha cambiado. Que haya un día bajista, aunque estemos en tendencia, la tendencia sea alcista, tú puedes tener un día para abajo. En la tendencia alcista es normal, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, si hay un gap ahí, parece un gap bajista. Probablemente sea el data que está aquí y aquí sale como corrompido, la informa del data, de la vela. Pero bueno, impulso y ya está. O sea, es que esto más claro yo creo que no lo vais a ver. O sea, si es que está claro. Hoy, pero la tendencia está alcista. Vamos a ver el yen. Lo mismo pasa con el yen. El yen ha estado muy, muy débil, pero ahora tiene pues un short covering rally. Ahora está pasando un short squeeze. ¿Qué está pasando? Que los vendedores que han llegado a última hora, que llegan tarde, más los vendedores que están arriba disfrutando, llega un momento en que dicen, venga, pues yo lo que quiero es cash. Voy a cerrar y punto y cobro. Entonces esto genera fuerza compradora. Por muy bajista que estaba, de repente, la tortilla se puede dar la vuelta en un segundo y empezar a estar muy fuerte tal cual, así, en un momento, en un periquete, en un segundo, ¿vale? Aunque la tendencia sea bajista. ¿Por qué? Porque la psicología de los vendedores que cierran, más los que se dan la vuelta y compran, eso es fuerza, ¿vale? Y así está pasando, que el futuro del yen japonés está fuerte y estar atentos esta semana, porque puede haber un short squeeze, apretar a los vendedores que llegan tarde, y eso puede generar fuerza alcista, ¿vale? En los pares de yen, en general. Kiwi-yen, todos estos pares. Dólar-yen a la baja, kiwi-yen, pound-yen, desde luego, fijaros, estos son los más bonitos. De hecho, hoy y estos días, fíjate, 125 pips de máximo a mínimo, 130. Pues esto es lo más bonito. ¿Por qué no voy a preferir ir a operar el Swiss? Voy a preferir operar este, los yenes, con más volatilidad. ¿Ya sabemos qué ha pasado? ¿Llegas tarde? Bueno, pero ahora esta información no hay que verla como que llegas tarde. Hay que verlo como que es una información que yo ahora tengo, que me va a ayudar a tomar las decisiones, a operar de mejor manera. Estamos viendo euro-yen, yo no lo voy a tocar en el caso del euro-yen, porque preferiría otra moneda contra el yen, porque el euro no está tan débil. Pero bueno, voy a tener cuidado porque la tendencia es alcista en el euro-yen, ¿vale? Siempre y cuando que siga por encima del 129,830, para mí favorecen compras en el euro-yen, ¿vale? Pero está fuerte contra fuerte y no va a ser mi primera opción. Joan, presente en la sana, buenas tardes, días a todos los presentes diferidos. Magistral, la clase de ayer, psicología del análisis técnico. En realidad se llama así la clase de la psicología. La psicología del análisis técnico. Muchas gracias Joan, me alegro mucho que lo disfrutarais, que os gustara. Y bueno, pues es lo que hacemos siempre. Aquí ahora lo estamos haciendo también. Cafimercados todos los días. Lo intento explicaroslo. A veces me enrollo más, a veces me enrollo menos. Pero yo siempre intento explicaros por qué estoy analizando de esta manera. Cuando uno hace una... Si a mí me llega alguien y me empieza a poner mil líneas y mil cosas, pero no me explica por qué, no tiene para mí mucho valor, mucho sentido. Tengo que adivinar lo que está pensando. O el significado, ¿no? Entonces yo intento enseñaros el significado que le estoy dando. Explicar. Y bueno, la clase de ayer, pues es un tema que siempre me pedís. Veo muchas dudas, mucha inquietud. Que os gusta mucho ese tema. Pues fantástica. La verdad que estuvo muy bien. La clase de ayer, nos lo pasamos además. Genial. 37,80. Esto es la libra dólar. Hay una resistencia 38,88. El precio está respetando. La verdad que parecía que el cambio... ¿Por qué yo le di más 2 ayer a la libra? Me parece que le di más 2. ¿Por qué? O más 1. Necesitaba que rompiera esto. ¿Por qué? Es una rotura falsa de la estructura. Entonces, el precio te hace aquí, rompe. Parece que va a cambiar la tendencia, pero luego se da la vuelta. ¿Vale? Imaginaros esto como si fuera un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Entonces, igual que el de Hong Kong dólar. El del Han Seng. Perdonadme. Entonces, ¿qué pasa? Dos zonas de fricción muy fuertes. 37,80. 38,88. Hasta que el precio no salga de aquí, yo voy a tener mucho cuidado con la libra. Por encima de este nivel, se supone que podría estar muy fuerte. Pero el 38,80 lo está defendiendo muy bien. Ese fibo, esa resistencia. Por lo tanto, mucho cuidado con la libra. Porque, por un lado, está la tendencia alcista. Pero, por otro lado, está el Fibonacci y ya está funcionando bastante bien. Así que, estar atentos. Hoy, para mí hoy, para mí hoy solo buscaría ventas, la verdad. Debido a este movimiento y a este rechazo bajista. 38,56. Resistencia. Pound Yen. Mucho más lindo, más fuerte, más rápido. Más extendido. Por lo tanto, mayor debilidad. Gracias, Joan. Muchas gracias, de verdad. Se intenta, se intenta. Yo lo intento con todas mis fuerzas, la verdad. Todos los días, traeros el mejor contenido. Libra Yen. El precio es incapaz de mantenerse por encima del máximo anterior. 1,52. 55. Tendencia alcista, señal de venta por la rotura falsa. Y el contexto de ahora, de hoy, de estos días, ya vemos que está pringadísimo. ¿Vale? Está pringadísimo Libra Yen. Por lo tanto, muy débil me refiero. ¿Vale? 1,52,555 es un nivelazo de resistencia que podría tener una alta probabilidad de que el precio rebote ahí. ¿Vale? Mientras se mantenga por debajo, para mí, solo ventas. Favorece solo ventas. Anda, si coincide con el Fibo o con el 382. Anda. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Pues, atentos. Toda esta zona para mí es de ventas. O sea, si supera 153 ya con fuerza por aquí, volvería a estar otra vez para compras. Pero hoy, un RIT de este ahí, para mí es muy interesante. La verdad, aquí vamos. Es una resistencia muy linda. Simplemente, digo eso. Dólar Yen. Semanal. Tendencia altista. Rotura falsa de esta gran línea de tendencia. ¿Querrá volver a bajar a tocarla, a testearla? Bueno, el mercado va a hacer lo que le dé la gana. Ya sabéis que al final va a hacer lo que le dé la gana. Y no podemos hacer nada para evitarlo. O sea, que no interesa darle demasiadas vueltas. Esto, en realidad, para mí sería un descuento, ¿vale? En la dirección de la tendencia principal. Y sería compra, porque esto es altista. La tendencia está fuerte. Fijaros cómo el máximo anterior lo está respetando. Muy importante, que hablamos ayer de los máximos y mínimos. Lo está respetando perfectamente. 109.865. Es cierto que aquí hay un poquito de distribución de venta. Parece que está cambiando en cuatro horas. La tendencia es bajista ya. Y bueno, pues pasa un poco lo mismo que con la libra dólar. Mientras el precio sigue aquí, encerrado, entre estos dos niveles, pues hay, digamos, dos equipos luchando. 109.865, un soporte fuerte de compra en la dirección de la tendencia. 110.360, la estructura bajista con todo el movimiento, toda la velocidad. Entonces, si rompe el soporte, estaré bajista. Si rompe la resistencia, estaré alcista al dólar yen. Pero, aunque pueda estar bajista a corto plazo, la tendencia principal es hacia arriba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Jesús, buenas tardes. Daniela, un saludo. Imagino que será ya por la noche. Un saludo. Un saludo desde Japón. Henry, me estás haciendo unas preguntas. Antes igual, lo mismo. Te pregunto de vuelta. No me contestas a lo que yo te pregunto. Me haces unas preguntas que sabes que no bien, que... Tienes que pensar bien. Tenéis que pensar bien antes de hacerme las preguntas, por favor. Daniela, un saludo fuerte. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Japón. Que de momento creo que eres tú solo. Tú sola, perdona. Desde Japón solo tenemos un seguidor. Un saludo fuerte y a disfrutar la clase. ¿Teníamos algún otro chico también brasileiro que estaba en Japón? Bueno, pues nada, seguimos. Henry, ¿las mechas de las velas tienen alguna psicología? ¿Tú qué crees, Henry? ¿Tú qué opinas? ¿A ti te afecta esto cuando ves una mecha? ¿Te genera algo en ti o eres de piedra? Porque esa es la pregunta que te tienes que hacer, Henry. Por eso te estoy diciendo que si viniste ayer a la clase, que te recomiendo que la veas. Porque contesto a esas cosas que estás preguntando. Bueno, el análisis técnico es una manera de identificar la psicología. Lo venden antes, lo compran antes, etcétera. Bueno, pues las mechas... ¿A ti te afecta una mecha o no, Henry? Es lo que yo te pregunto. Entonces, claro, te hago preguntas. ¿No me contestas? No importa. Las mechas y los cuerpos lo tienen todo, dice Joan. Bueno, vamos al dollar card. Ay, Dios mío. Si el precio refleja, digamos, las acciones de todos los participantes, pues claro que tiene psicología. Y las acciones de la gente están basadas en base a lo que piensan, lo que creen, lo que tal. Pues obviamente el precio, las velas, las mechas va a tener psicología. O sea, es que es psicología. Porque es un reflejo de las acciones de los participantes. Entonces, claro, el precio refleja eso. Pues tienes que ver la de ayer, Henry, primero. Antes de hacerme esas preguntas, porque la de ayer es que justo va con ese tema. Te la recomiendo encarecidamente. Pero bueno, que igualmente la respuesta es sí tienen psicología. Las mechas. ¿Cuál es la psicología del soporte y resistencia? Y me has preguntado antes. Después, muy sencillo. Algo que te parece barato, algo que te parece caro. Ya está. Punto. Si a ti te parece caro, pues va a ser una resistencia. Si a un número de participantes más grande le parece que esto es un precio caro, pues lo van a tumbar. Si hay un número mayor de participantes que le parece barato, pues lo van a subir. Y esa es la psicología. Esa es la psicología del soporte y resistencia. ¿Qué es la psicología del soporte y resistencia? La psicología del soporte y resistencia. La psicología del soporte y resistencia para mí favorece en ventas. Aunque a mí ya os digo que no me gusta mucho porque, fijaros, en semanal. Ahora, respondiendo a Henry, las velas en semanal, fijaros. ¿Cómo están las velas? Eso es en weekly. Cada barra es una semana, cada vela. ¿Cómo están esas velas? ¿Hay direccionalidad o están planas? ¿Están sin dirección? ¿Hay un equipo ganador o está equilibrado? ¿Hay alguien extremadamente feliz o extremadamente triste? No. Está muy en balance y equilibrio. Entonces, por eso, ahí ves la mecha, la psicología. Henry, ¿no? No me parece ni caro ni barato. Y el precio está en el rango lateral. Hay una psicología de equilibrio. En el canadiense. ¿Ok? Ligeramente bajista porque pesa la tendencia. Amigos, la gravedad pesa. Dicho esto, voy a ir cerrando porque no me queda mucho tiempo. Hemos visto la mayoría de pares importantes. Fijaros este trade del euro kiwi. No sé si me habrá dado la buy limit. Nunca llegó a dármela. Fijaros, eso es un detalle. Eso es un detalle importante. Solo hace un toque, chicos. Uno. Un segundo. O sea, es que tienes muy poco tiempo para entrar aquí. O sea, tienes la orden puesta. O no vas a entrar. Si no tienes la orden puesta, vamos a un minuto. Ha estado en el FIBO tres minutos. Tres minutos. O sea, esto si no... Yo para mí, aunque te dé 10 pips. O 20. Ya lleva 20 pips desde el FIBO, ¿eh? Esto para mí es algo que yo creo que es increíble. Para mí, de verdad, para mí es increíble. Estoy en un minuto, euro kiwi, el soporte del 3.8.2, que ahora veo también que tiene más fuerza porque es el 1.68. Tengo dos motivos, dos razones fuertes. FIBO, número redondo. Fijaros que tres minutos solo tienes. Entonces un minuto, dos y tres. ¡Hala! Hasta luego. Vale. Entonces, bueno, atentos con eso. Voy a quitar la otra limitada. Yo entré un poco tarde, pero tuve que entrar con mucho menos lote, con mucho menos riesgo. Obviamente, si baja hasta aquí ahora, yo quiero retesteo. O sea, quiero seguir entrando. No significa que porque ya haya hecho... Es información, ¿vale? Quiero decir, esto le da más fuerza al trade porque hasta poco tiempo, pero no significa que este trade vaya a ser ganador. No tiene por qué. O sea, no hay nada que yo hasta que no cierre, esto todavía es aire, ¿de acuerdo? Hasta que no cierre. Y obviamente, tengo que ser consciente de que también hay vendedores en el mercado, de que no solo va a haber compradores, que también hay vendedores. Están los dos equipos. Gracias, Joan. Paul, buenas a todos. Escapándome un poco para ver los superanálisis del mejor. Carlos, gracias. Paul, un abrazo fuerte. Hacía tiempo que no te encontraba en la clase. Espero que estés teniendo un bonito día. Que tengas un excelente trading. Para terminar, voy a mirar un momento al oro, a ver qué le pasa. Aquí estaba yo haciendo unos estudios, algo. Pero no hace falta complicarse, os lo digo. Cuanto más se complica uno, más se complica y peor le sale. Cuanto más lo simplificas, mejor. Sigo estando bajista el oro, pero vamos a ver, doble suelo aquí. Vamos a ver si me da el, vamos, el testeo. Cuando llegue aquí el precio, veremos. Cuando llegue a los 1.764, veremos si lo rompe hacia arriba o se da la vuelta. Hasta que no lleguemos ahí, no puedo saber. Imposible. Tengo que ver el comportamiento. Igualmente estoy un pelín alcista. Aunque está dentro de esta caja, pero bueno, el 1.725, ¿vale? Dentro de esto, me refiero. Atentos. En el momento en el que si rechaza el 1.725 hacia abajo, estaría otra vez para venta. Índices americanos, que los vamos a ver esta tarde. Como siempre, pues, bueno, máximos nuevos, sobre todo en el Dow Jones y en el S&P 500. El Nasdaq no lo ha hecho. Eso es interesante. Como el Nasdaq no ha hecho ese nuevo máximo histórico. Estaba aquí encerrado, salió del FIBO con bastante fuerza. 13.600. Resistencia. Vamos a ver qué pasa, porque, bueno, están muy altos los índices. La mayoría de índices alcistas, yo mantengo dos trades. Fijaros este trade. Esto ya son cosas que también, pues, la paciencia paga. La paciencia paga. La paciencia, la esperar, estar calmado, analizar, controlar el riesgo. Todo esto va paga, o sea, de tener paciencia. Actuar, ser decidido también, no tener miedo, ¿vale? Actuar, esto es un trade, pues, igual, de libro, de libreta, tatuaje, porque tienes una rotura falsa de la estructura y un movimiento alcista continuación fuerte, simplemente. Estoy utilizando la psicología del mercado, que es alcista, y tomar o usar una señal que en principio es para vender y convertirlo en una señal de compra. Esto es el Hong Kong, el Hansen Index, que acaba de romper el 28.875. Yo estoy en compra aquí, vamos a ver qué pasa. Tengo cero riesgo ya. Está mi entrada cubierta. Y ahora, pues, a disfrutar. A ver hasta dónde nos lleva. Es imposible saberlo. Hay que tener una estrategia, no sólo de entrar, sino también de salir. Ahora es que está cerrado el mercado, ¿vale? Por eso no me deja... Está cerrado. Tiene que ser festivo hoy, allí. ¿Vale? No veis que no hay cotizaciones. No me ha dejado poner el take profit, pero bueno, esta zona me gusta, 29.700. La siguiente es resistencia fuerte. A ver si llegamos. Otros mil puntos, ¿vale? Muy interesante. Así es, Joan. Cuanto más sencillo lo mantengamos, mejor. Y bueno, este es el petróleo, que yo mantengo la venta también. Está luchando con el 58, 59. Y no está tan claro como el Hong Kong Index, como el Hansen, ¿vale? No está para nada tan claro como el otro patrón que estábamos enseñando, ¿vale? Estoy en venta aquí. Buen movimiento bajista. Pero no cierra debajo del 58. O sea, es una cosa curiosa. El petróleo, ¿vale? Las commodities están fuertes. Estad atentos. Chicos y chicas, esto ha sido Café y Mercados de hoy. Tenéis ahora sesión americana. O sea, la bolsa está... La bolsa está... La bolsa está... Fijaros el SP500. La bolsa americana abre ahora. En 10 minutos. ¿Ok? Y tenéis... O sea, ahí está el mercado un poco aburridillo. Pero bueno... Siempre hay oportunidades, ¿vale? Atentos con la volatilidad. Si está más bajita, pues... Otra idea que he visto hoy que me gusta. Bueno, que he visto bastante interesante. Es el retesteo del 152.55. En el pound yen. ¿Vale? No. ¿Ha cambiado el horario? Sí. Ha cambiado, claro. Antes íbamos... Hay unos días... Siempre tenéis que acordaros. Yo me acuerdo la primera vez que me pasó. Hace años, cuando hacía trading. Hay unas pequeñas épocas. Vamos, unos pequeños... Unas pequeñas semanas. Que Nueva York, Estados Unidos, desde España. En vez de abrir a las 14, abre a las 13. ¿Vale? Porque allí... Aquí hemos cambiado la hora y allí todavía no. Lo mismo pasa con la abertura de Wall Street. 15.30, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo y siempre enseño a mis alumnos y a la gente que me pregunta. Es que... Busques la hora local. Y os aprendáis de una vez cuál es la hora local. Aquí, dónde... Dónde se encuentra el instrumento. Dónde es la principal plaza. En Forex está descentralizado, pero son monedas. Está claro que es el país. Si son acciones, el parqué. Si son futuros, el exchange. Dónde se encuentra. Y busquéis la hora local. Forex siempre abre a las 8. Porque el banco tiene que hacer dinero. Tiene que hacer trading. Tiene que abrir. Tiene que dar servicio a los clientes. Y el banco abre a las 8. Siempre. Hora local, 0.8. La bolsa suele ser 9.30. ¿Vale? Entonces, ya sabiendo que esas son las horas locales, solo tenéis que ir a buscar qué hora es ahora en Nueva York. 9.23. Por lo tanto, quedan 7 minutos para la apertura de Nueva York. ¿Vale? ¿Vale? Con este simple truco, Edison, nunca vas a tener, digamos, dudas. No tendréis dudas con estos trucos. Y vais a tener claro del inicio. Porque lo digo por Mirwar. ¿El horario de inicio de Forex en Nueva York es la misma que Nasdaq? ¿Y qué hora es ese inicio? Te acabo de responder. No es la misma. Nasdaq abre a las 9.30. Y el Forex abre a las 8.00 hora local de Nueva York. ¿Vale? ¿Vale? Listo. Entonces, a veces, cuando ellos cambian el horario, nosotros cambiamos el horario y ellos no, tenemos que retrasar una hora, como nos ha pasado ahora atrás, estas semanas de atrás. ¿Vale? Ahora, ellos ya han cambiado el horario y vuelve a estar otra vez a las 14 horas. ¿De acuerdo, Mirwar? Pues ya te ha solucionado la duda. Que para eso estoy yo aquí. Chicos y chicas, 18 horas índices mundiales. No os lo perdáis porque hay muchas oportunidades también en los índices. Muy interesante. ¿Vale? A las 18 horas. Nos vemos. Espero que os haya gustado mucho la clase. El calendario está ahí en él. Cualquier duda que tengáis. Joaquín. Carlos, sé que te estás yendo. Tengo una duda. ¿Tienes algún vídeo que hables de cómo plantear tus objetivos en el plan de trading? Gracias. Sofí, buenos días. Tito Charlie, comunidad Tickmill. Estoy preparándome para viajar, pero un ojo al gato y el otro al análisis. Gracias. El mejor que verán mis ojos. Gracias, Sofí. Un abrazo fuerte. Yo también pongo, hago lo mismo, Sofí. Está en el calendario, Mirwar. Hago sesión de Nueva York y sesión de Londres. Mañana a 10 y media, Londres. Pero esta tarde a las 18. Joaquín, ¿cómo plantearte objetivos en el plan de trading? Tus objetivos deberían de ser en cuanto al proceso. No te plantees objetivos monetarios, de pips, de ganar, porque no te lo recomiendo. Objetivos del proceso. Voy a ser disciplinado. Voy a seguir mi plan. Voy a controlar el riesgo. Ese tipo de objetivos, ¿no? Porque, ¿qué tipo de objetivos quieres ponerte? Voy a ganar 20 pips al día. Eso no se puede, porque tú el mercado, o sea, se puede hacer. Pero que el mercado, no sabes cómo va a estar hoy, mañana, pasado. No depende de ti, vaya. A eso me refiero, Joaquín. Entonces, puedes ver el vídeo de objetivos. Que hay unos vídeos de objetivos. Cómo ponerte objetivos, pero es más bien de trabajo. Y en el plan de trading, lo vas a tener que ir desarrollando poco a poco. Pero, claro, ¿qué tipo de objetivos? Es que ese es el tema. ¿Qué tipo de objetivos quieres meter en el plan? Eso es lo que tienes que especificarme, porque hay muchas áreas que trabajar. Tenéis el calendario aquí, que os lo voy a dejar ahí para que ya lo veáis. ¿Vale? Que ya lo tenéis disponible. Para que sepáis el horario de las clases de esta semana. ¿Vale? Gracias a ti, Pepe, Cristian, a vosotros. Y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Que tengáis un maravilloso martes. Buen trading. Chao, chao.